¿Qué tal? Saludos a todos. Este fin de semana estamos en Morelia. Vamos a pasear. Hoy es domingo y la calle está cerrada para que todos paseen en la bicicleta. Aquí es Palacio de Gobierno. Estamos llegando al mercado de dulces. Vamos a dar un pequeño paseo por ahí. Aquí está la entrada. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.